No merecemos morir aquí, delante de estos 50.000 brasileros. Acá no vamos a morir, acá no vamos a morir. Tirarán con flechas y lucharemos a la sombra, si es que nos tapa la luz del sol, como dijo Leónidas. Acá no vamos a morir. Somos Argentina, tenemos historia, tenemos chapa, tenemos crack. Se enchufó Lionel, se escapó de la Playstation, la puso para Di María. Y el flaquito por derecha, el flaquito por derecha Argentina 1. Suiza 0, Suiza 0, Suiza 0. Anda a laburar un banco Benaglio, anda a laburar un banco Benaglio. Dame un crédito al 4% en dólares y te lo tomo Benaglio. Y María, Argentina, Argentina, Brasil, decime qué se siente. ¡Este empapa, José! ¡No te hay nada! No me podés dar córner, no me podés dar córner, no me podés dar córner, no me podés dar córner. A Benaglio. ¡Ay, ay, ay! Está Benaglio en el área, el centro le llegó. Bueno, 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 se lo comió. Tomá, tomá, tomá de Zaylí, de Zaylí, de Zaylí. No sé cómo miércoles se llama, tenemos el culo del campeón, tenemos el culo del campeón. ¡Ey, brasilero! ¡Ey! ¡A vos, eh, a vos, eh, a vos, eh! Avisale a los tuyos que lloran, que lloran, que lloran. Que está Argentina, que está papá y que tenemos el culo del campeón. ¡Vaya Kibir! ¡Vaya Kibir! ¡Y ganamos! ¡Ganamos! ¡Te ganamos, Suiza, te ganamos! ¡Te ganamos! ¡No morimos acá! ¡No morimos acá! ¡No morimos acá! ¡Las termópilas de San Pablo! ¡No morimos acá! ¡Di María, vieja y peludo! ¡Le ganamos a Suiza! ¡Le ganamos a Blatter! ¡Le ganamos a este ladrón de Zerikson! ¡Le ganamos a todos! ¡Te gané a vos, brasileño, acá! ¡Mira cómo te grito! ¡Brasil, decime qué se siente! ¡Tenés en casa a tu papá! ¡No morimos acá! ¡No morimos acá! ¡No morimos acá! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!